94 años de historia, 94 años de su fundación y hoy Cruz Azul tiene un compromiso muy importante recibiendo nada más y nada menos que al equipo de Pachuca en este juego de... Aquí está el balón y arranca el partido, en el toque prefirieron tocarla con Sosa Ahí viene la jugada prefabricada, Pipe Pardo la pudo meter mejor, pero su cabezazo... El ex de Boca Juniors con Rivero, ahí está Orbelín, Orbelín hace túnel, Paul Fernández en el tiro Le tapó Cabral en el último momento y sale Pachuca... Comiso a dos minutos de arrancar el partido, seguía hablando Juan Reynoso con Santi Jiménez Cabecita, cabecita, ahí está Ustave, no le permitió espacio Kevin Álvarez y el que le permitió... Tocando para Romo, la tiene Paul Fernández que hace finta, el cabecita fuera del área Viene con el toque para Romo, se incorpora Rivero que mete... ¡Centro! La barrida de Orbelín Pineda, no contacta con la pelota y se salva... Viene Romo, Romo con el centro, pelota que pasa Kevin Álvarez, la rechaza a Bebote, pide penal... ¡Bol Fernández en Rivero! ...para Tony Figueroa, es rápido y es habilidoso, pero no pudo controlar a primera... Luego viene el centro, Murillo... Buen cabezazo, pero estaba casi en la raya... Acá viene Romo, Romo para Orbelín, la pasada es de Escobar... Escobar, centro de Escobar, Romo... La quiso parar al tiempo de darse la media vuelta... Y el balón, Romo para Orbelín, allá va otra vez Escobar... Orbelín le puntea, Escobar con el centro, Romo en el remate a Usteri... No le pudo imprimir fuerza a su remate... La tocó con parte interna... Y el balón salió a media altura... Aquí está Kevin Álvarez... ¡Bravo! Kevin Álvarez filtrando la pelota... De la Rosa se dio la vuelta... Y estamos cero por cero, más el cero a cero de la ida... Acá viene Orbelín... Arrancó Rivero, para él la pelota... Rivero va a llegar, Usteri... ¡Qué buena salida de... Rivero, para Cabecita... La pasada de Rivero, Cabecita va para Orbelín... Que filtra, Cabecita antes... ¡Qué buena jugada de Kevin Álvarez! El paisano de Paco Villa... Deuto para que termine esta primera mitad... Allá viene el trazo, Bebote la baja... Orbelín, filtrando... Cabecita, Cabecita... ¡Poste! ¡Todavía nada! La Triqui Trácate en las... ¡Qué remate de Cabecita! Pegó en el poste izquierdo... Míder de asistencias de los 22 que están en el campo... Va para Guzmán... ¡Atajadón del arquero Triqui Trácate en las... Creo que se confunde un poco Chuy Corona... ¿De para dónde va la pelota y después la reacción? ¡Millones de aficionados de la máquina, mi querido Chiquimarco! La pelota para donde viene la combinación... Con Jiménez mano a mano... ¡La va a ganar Santi! ¡Santi! 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 ¡Atrás al arquero! Primera parada para Orbelín... Orbelín con el trazo... El cambio de juego para Romo... Provo a impartar... ¡Va en el trazo! ¡Arromante! ¡Gol! 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 ¡De la máquina! ¡Santi Jiménez, te tardaste! ¡850 minutos para marcar de nueva cuenta en Liga! ¡Lo hiciste frente al Oceano Rojo del... Y aquí está Chávez, ¿quién a pegarle? ¡Va a hacer el derecho! ¡Venga Ismael, viaja el balón y... ¡Impacto! ¡Corona! ¡Se levantó Cabral! ¡Impacto de cabra! Pero qué estado de capa caída en esta campaña... ¡El balón pasó la pelota al travesaño! ¡Se salvaron los dos! ¡Otro remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pero ahí fuera de lugar! ¡Se ha señalado posición! Aguirre retrasa para la ubicación del Pocho... ¡Buen trazo! ¡Tremendo servicio! ¡El recépto! Aparte de Eric... Atención, aparece el otro Eric... Aquí está Sánchez, levanta... ¡Buen trazo! ¡El rebate! ¡La pelota alcanza a ser impactada! Por parte de Cortocío, no... Va a ser el zurdo, levanta la pelota... Ese balón rechazado quedó vivo... ¡El impacto se queda! En el servicio para Vaca es improbable que este ensaye... El impacto de media distancia... Pero espera Escobar... Escobar sí lo hace... ¡Sí! La recepción fue de Yotun... De Yotun para Vaca... La pelota sí se pelea... ¡Chávez! ¡Atrás! ¡Atrás la tira el arquero que dio Reina! ¡Venga a pegar a la pelota de zurda! ¡Bien que el balón de rebate! ¡Se va desviado! ¡La alcanzan a sacar de manera milagrosa! ¡Esto es tiro de esquina! ¡Otra vez para la máquina! ¡Uno de alguien, Fenora para marcar nada! ¡Levantan y punto! ¡La pelota se va desviada! ¡Tito ve! En el centro con Chávez, el pocho... Aquel árbitro dice adelante, no hay falta... Montoya la tiene, ya pica Shaggy... ¿Qué hace Montoya? Montoya, Montoya... ¡Le pega! ¡Ustari! A dos tiempos Oscar Ustari cuando parecía que la pelota... ...de central... ...Jonathan, Jonathan... ...Parece falta en la... ¡No te metas a ti! ¡No te puedes meter Santiago! ¡Adrián Esparza estás a unos cuantos metros! ¡Una pasada! Lo que pasa es que avientan a Reynoso... ...avientan a Juan Reynoso... ...ya hay expulsado Sebelias Hernández... ...el pisotón posterior al empujón... ...ahí... ¡Ah! ¡Es que es de roja! ¡Es de roja! ¿Sabes qué? ¡Estupendo el VAR! ¡Estupendo el VAR! ¡Bien como Ustari lo más lejos posible! ¡Se acabó! ¡Se acabó el partido! ¡Con mucho sufrimiento! Cruz Azul... ...a la final... ...del fútbol mexicano! ¡Suscríbete!